Hace tres años tuve la oportunidad de estar en La Habana, en Cuba, realizando algún concierto. Y aprovechamos la ocasión para encontrarnos con Silvio, con el que tengo alguna relación desde hace tiempo. Él había grabado ya antes en un disco mío y teníamos muy buena relación. Y estando en su casa, charlando, estuvimos comentando la labor que hacía, bueno, los conciertos que estaba dando por aquel entonces por los barrios de La Habana. Él estaba dando, a él le apetecía tocar para la gente que no podía comprarse una entrada, ir a los barrios más humildes de La Habana y realizar conciertos en la calle, al aire libre, conciertos populares. Y la verdad es que él hablaba con mucha emoción de la experiencia, porque era el contacto con la gente, un contacto muy genuino, muy natural. Él era muy consciente de la situación española, sabía de la crisis, de hecho él tenía la idea de venir de concierto, pero sabía de las dificultades para venir. Y en ese contexto él me comenta que a él lo que le apetecía mucho es ese espíritu de los conciertos en los barrios, trasladarlo a España, dar un concierto en un barrio. Claro, yo me criaba en Vallecas, yo he vivido hasta los 15 años en el puente de Vallecas. Entonces yo cuando me dijo eso, dice, bueno, pues entonces lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, yo te voy a ayudar y lo vamos a hacer en Vallecas, no puede ser en ningún otro lugar. Si tiene que ser un concierto en un barrio, un concierto gratuito de Silvio Rodríguez, en el barrio tiene que ser Vallecas. Esto hace tres años. Desde entonces nos hemos cruzado 800 e-mails tanteando, no, igual voy, igual no voy, y tal, hasta que por fin se dieron como muchas complicidades, ¿no? Se dio la posibilidad de que él venía, de que estaba dispuesto, de que él me dijo, contamos con Luis Eduardo Aute y contamos contigo como anfitrión, como organizador, como productor, se dio la circunstancia de que, bueno, hay un ayuntamiento que entendió perfectamente el carácter popular de este concierto, se dio la circunstancia, bueno, de que la Sociedad de las Doctores, a través del propio Silvio Rodríguez, le pidió esa ayuda y se la dio también, y aquí estamos. Parte del espíritu de esos conciertos es que aquí no cobramos, de hecho estamos poniendo muchos, los artistas estamos también asumiendo parte de los costes, de músicos y demás, o sea, que es un concierto que tiene un carácter popular y hay que destacar, yo quiero destacar sobre todo la generosidad de Silvio, ¿no? Se trata de acercar la cultura a la calle, de recuperar ese carácter popular, ¿no? Donde hoy absolutamente todo es negocio, la música es consumo, es de consumo inmediato, todo de consumo de usar y tirar, por así decirlo, se hace otra propuesta. Yo creo que lo que define también al músico, al cantautor, es esa coherencia, esa honestidad, que es lo que llevó a Silvio a realizar esos conciertos en los barrios más humildes de La Habana, y él lo que él quería, él fundamentalmente, una de las cosas que me decía, él me hablaba mucho de la gente, claro, una de las características de la crisis en España fundamentalmente es el desempleo, ¿no? Y me hablaba de esos desempleados que no pueden acudir a los conciertos y bueno, es un poco, se trata de acercar a los barrios y a barrios muy característicos. Yo creo que Vallecas también hay que, yo rescataría el carácter de lucha identitaria, de lucha en todos los frentes, es un barrio con una impronta muy especial y yo creo que por eso también se trata de acercar este tipo de conciertos a barrios como este. Gracias. 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 Gracias.